Desde Laguna del Carmen De Chiapas del Sur a Norte Carolina Cruza aquella frontera Legal con visa concedida Con esfuerzo y con esmero Ha logrado mucho en la vida Gracias a Dios y a San Judas Y también a su familia Que siempre lo han apoyado Él ya se lo merecía Les voy a decir su nombre Jerónimo Jiménez Gómez También les diré su apodo Como el güero conocido El pueblo no identifica Cuando escuchan su apelativo Es muy humilde y honrado Es un hombre de palabra Él trabaja en el campo Y a muchos Él ha ayudado Pa' que no crucen de mojados A muchos ha recomendado De Michigan o Nueva Jersey Hasta el estado de Chiapas Cruza mucho la frontera Cuando termina su jornada Se va a gastar billetes verdes En San Lucas En San Lucas está su casa Aquí termina el corrido Que se le hizo al compaduero Él seguirá trabajando Y nunca ha hecho eco Gracias a Dios y a San Judas Por seguir cumpliendo su sueño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!